San Cristóbal es una ciudad de la República Dominicana. La panorámica de San Cristóbal es que está ubicada en el pie de las montañas, entre los ríos Nígua y Nisano. Estos ríos le dan la productividad de producir la carne de azúcar y el tabaco. La fundación de San Cristóbal. San Cristóbal tiene sus orígenes desde que Cristóbal Colón llegó a Tierra Dominicana en busca del oro. Llegó en busca del oro. Él tiene su nombre por una pequeña hacienda ubicada a orillas del río Nígua, en el sur de la ciudad actual. Este municipio es conocido como subregión de Valdezio. La población aumentó en 1822 durante la ocupación haitiana. Fue en esta misma época que se realizó la desplegación de la urbana cuadriculada, la que lleva el casco antiguo de esta región. La historia local, aunque San Cristóbal se fundó en el año, en el siglo, en los años de los siglos, del siglo XIX. El siglo XIX, sus orígenes vienen desde el 1500, cuando Bartolomé Colón, como órdenes de su hermano Cristóbal Colón, fue a esa provincia en busca del oro. San Cristóbal fue ubicada en las minas, las cuales fueron explotadas por Francisco Bogadillo. Gracias.